¡Ya llegué! ¡Ay, mi amor! Prometo nunca volverme a separar de tu lado. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo te fue en el restaurante? ¡Ah, ni me digas! Los mozos lo convirtieron en una chingana. ¿Cómo así? Debido a todos mis problemas, tuve que ausentarme. Alesia también. El inútil de mi hijo no apareció. Laia no volvió. Los mozos no supieron qué hacer. Y convirtieron nuestro local en una fonda de menú de mala muerte. No, menú, 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 menú. Servían salchipapa con palito de diente, con salchicha rosada radioactiva. ¡No me digas eso! Sí, servían chanfainita, bof, ferrachi, menudencia. ¡Ay, el restaurante lleva mi nombre! No quiero ni seguir porque se me revuelven las tempas de la cólera. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, ya lo tengo todo mapeado. Voy a reestructurar todo. Pero necesito que mi hija vuelva a mi lado. ¡Alesia! ¡Baja un momento, por favor! Había un perro viviendo en la cocina. No, chifle se llamaba. Sancioné económicamente a los cocineros y despedí a los mozos. ¿Votaste a todos? ¿A mi hermano también? No, no, a tu hermano no. Pero bueno, Alesia, quiero que te vuelvas a encargar de la cocina. ¿Qué pasa? Ay, di que sí, Alesia. Ustedes forman un gran equipo. No, no, no es eso. ¿Entonces? Nada, nada, olvídalo. Sí, voy a volver a ser tu mano derecha, papá. ¡Sí! Empezamos mañana, hija. Bien. Más bien, ahora que no hay mozos, ¿por qué no contratas de nuevo a Jimmy? Él es muy bueno. Hija, lo siento, pero, eh, Jimmy, no sé... No, no, contrátalo, contrátalo. Hay que apoyar al muchacho. Lo que pasa es que ya contraté a otro mozo, a Coqui Reyes. ¿Qué? Sí, me parece que es bueno, recibiendo órdenes. ¿Coqui Reyes? Es un jugador empedernido. No, pero ya no se dedica a eso. Además, si no me sirve, lo voto. Te vas a arrepentir. Igual él y mi hermano no van a poder solos. Necesitas a alguien más. Y Jimmy vale por dos. A ti te parecía que estaba bien, admítelo. Vamos. Dile a Jimmy que lo espero mañana temprano. Gracias, papá, eres el mejor. Gracias, papá. ¿Te vas a arrepentir? Hola. Hola, mi amor. Te tengo una súper noticia. Ah, sí, solo por tu caída. Sí, también me emocioné. ¿De qué se trata? Regresa al Francescas. ¿En serio? Te felicito. Y tú vuelves a ser camarero. Y hable con mi papá. No. Vamos a trabajar juntos de nuevo. Como debe ser. Ah, sí. Entonces, ¿se te fue el miedo a la cocina? Eso sí, mi amor. Muy lejos de los langotinos, nomás. Alessia, te juro. Fue una bromita, nomás. Sí, yo sé, yo sé. Es que sigo sensible con el tema. Además, estoy nerviosa por regresar al Francescas. Mi amor, mi amor, mire. Tú eres la mejor chef de todo el mundo, ¿sí? Además, lo de los langotinos fue un accidente. Estaban pasados. Sí, pero fue un accidente que casi mata a todo el mundo. Ya, pero ya pasó. Ya pasó y nadie se murió. Todo está bien, ¿sí? Sí. Tranquila. Sí, te das razón. No te culpes. Oye, más bien, ¿sabes quién va a ser el otro mozo? ¿Quién? Coqui. ¿Coqui? ¿Qué Coqui? ¿Coqui Reyes? Sí. ¿Él va a trabajar en el restaurante? Sí, mi papá lo contrató. Anda. Más bien, todavía no sabe que van a trabajar juntos, así que si quieres, dale la noticia. ¿Ya? Sí, sí, qué bueno, voy a llamarlo. Bueno, a lo mejor se pone muy alegre, ¿no? Sí, no, seguro. Bueno, yo me tengo que ir, así que te dejo. Te amo. Y a ti. ¿Aló, Coqui? Adivina dónde voy a trabajar. ¿Ves cómo lo hago, Coqui? Con los dedos bien abiertos. Eso es para ocupar los espacios libres y que tenga más estabilidad. Gracias, Jimmy, por darme estas clases. De verdad, no estoy para rechazar ninguna chamba. No, no es nada, Coqui. Ahora, mira. Ponemos lo más pesado al medio y lo más liviano en los costados. Y para descargarlo, hacemos lo mismo, solamente que en el orden contrario. Primero saca lo más liviano y después lo más pesado. Buenas. Hola, Yuli, ¿qué tal? Bien, pero bien apuradita y me tengo que ir. Hasta luego. Chao. A ver, voy a intentar. Perfecto. Primero, más pesado. Sí. Al medio. Al medio. Veo liviano. Así es. Ahí está, ahí está. Bien, Coqui. Oye, ¿y no usas una libreta para anotar los pedidos y todo eso? No, 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 Coqui. En estos restaurantes de fichos todo es de memoria. Al comienzo te tienes que aprender esas palabras raras como ragú, cazulet, ¿sí? Bueno, no tengo idea de qué son esas cosas. Imagínate que un cliente me pregunte. Bueno, cualquier cosa me llama y yo te ayudo. ¿Sí? Y te voy a pasar la carta por el WhatsApp para que te la vayas aprendiendo. Listo, gracias. Excelente. Hola, Coqui. Hola, Charo. ¿Y eso? Má, ahora Coqui y yo vamos a ser mozos en el Francescas. ¿Cómo la ves? A ver, hijo, que Diego Montalbán haya aceptado tu relación con Alesia, todo bien. Pero de ahí hay que trabajar para él. Tranquila, má, todo va a estar bien. Además, este, Coqui y yo nos apoyamos. Yo no. Por supuesto. Bueno, ya, yo me voy al baño. Ya regreso. Coqui, ¿qué está pasando? Pero si tú odiabas a Diego Montalbán por todo lo que te hizo y ahora resulta que son amigos y vas a trabajar para él. No, no, no. No somos amigos. Entonces, ¿por qué te da trabajo? Bueno, él dice que está muy agradecido conmigo porque le di un lugar donde quedarse. Como si no tuviera para pagar un hotel. Ahora que lo he conocido mejor, es un tipo solitario. Le cae mal a todo el mundo, nadie lo pasa. No, solo doña Francesca, claramente. Pero Coqui, yo no creo que estés aceptando ese trabajo solo por compasión. Bueno, se me cayó un negocio y necesitaba una entrada. Bueno, pudiste buscar otra cosa. Sí, puede ser, pero ahora que voy a estar al lado de Jimmy, estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Yo no me fío de ese hombre. Recuerda que solo me dio trabajo para robarme la receta de mi chaufa. Me temo que ahora esté tramando algo contra mi Jaimito. No. Conmigo cuidándolo, imposible. El que sí sabe conquistar, nadie le puede decir nada. Mírale su camino. ¿Por qué Jaimito tenía que traer a Coqui a la casa? ¿Para qué? Si ya entre nosotros no va a pasar nada. Mañana regreso a la cocina. Mañana regreso a la cocina. ¿Listo para tu primer día? Sí. ¿Y tú? Listo y preparado. ¿Vamos, mi amor? No necesito más de lo que quiero. ¿Cómo va? Señores, para los que no lo conocen, él es Coqui Reyes, nuestro nuevo camarero. Hola a todos. Bienvenido, Coqui. Un gusto tenerte con nosotros, Coqui. Gracias, Gustavo. ¿Qué pasó? ¿Por? Un minuto tarde. Que no se vuelva a repetir. Muy bien. Bien, ya podemos empezar. Chef principal, cocineros, camareros, amigos todos. Hoy es un día glorioso. Ustedes serán parte y testigos del resurgimiento más grande en la historia culinaria. Será difícil, será difícil, será duro, querrán dejarlo, les dolerá la cabeza, el cuerpo, la espalda, querrán tirar la toalla, pero no lo harán, no lo harán a menos que yo lo decida. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque si no nos despide. Sí, también por eso, pero ese no es el punto. Porque ustedes son mis guerreros espartanos. Los que nunca se rinden, vamos, todos, siéntanse orgullosos de ser parte de este proyecto. Vamos por el éxito, ¿están listos? Todos, ¿qué pasa? No han tomado desayuno. ¡Fuerza! ¡Eso! ¡El Francesca se abrirá en este momento! ¡Vamos a sus puestos! ¡Vamos! Ya. Sí, así se chambea, Coquireyes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!